Hola amigos, hoy les traigo un especial de lujo, cargado de buena información. No dejes de verlo. Y pendiente con los enlaces al final. Ahora tenemos un canal de solo Parley. Para no mezclar los videos, buscanos y afiliate, salimos como tu Parley KJ. Este sábado 14, en el bombo salió el número 30. Y salió ganadora, Nora Cacique. Felicitaciones, pásanos tus datos para hacerte el pago de los 350.000. Así cerró, la tabla de los suscritos al plan VIP, de esta semana y sus pronósticos, suerte en la rifa del domingo. Que gana el mejor. Este domingo 15 salió todo. Ninguno de los suscritos al plan VIP, ganó. Por eso para el próximo domingo el pote sube a 250.000. Si no estás suscrito a nuestros planes. No esperes más y participa por ese pote. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, esta semana, los saludos van para... Luis Figuera Marcial Alejandro Coromoto Fernández Jean-Pierre Pinera Nacari Portillo Y a Marlin García Saludos muy especiales para todos y ojo, estén pendientes que esta semana vamos a rifar, una suscripción gratis entre todos los suscritos a mi canal. Oka ¿Qué es lo que se ha hecho? Tenemos dos semanas, casi todos los días, pegando los enlaces que dejo en la descripción del video. No dejes de verlos, y gana. Para suscribirte a nuestros planes, manda un mensaje de texto al 0 426 287 82 42. Con la palabra cupo, y recibirás la cuenta donde debes transferir. Costo de la suscripción 40 mil por 7 días. Gracias por ver el video.